de los concejales de Medellín que habían sido vetados por el Centro Democrático y eso había desatado toda una tormenta política. Pues hoy conocimos un nuevo episodio de esos encontronazos, mientras el concejal, Albert Corredor, pedía la renuncia de las directivas del Centro Democrático e incluso publicaba estas fotos contra Álvaro Uribe, supimos que su esposa, Daniela Jaramillo, recibió en su casa a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, también a Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a parte del equipo de campaña del Pacto Histórico en Antioquia. Y eso, como era de esperarse, ha generado furia. Paloma Valencia dijo en su cuenta de Twitter, abro comillas, este concejal del Centro Democrático en Medellín, buscando que lo expulsen para no quedar inhabilitado y poderse ir a hacer política en otro partido. Este partido no lo vas a usar para elegirte y hacer en contra de nuestros electores. Aquí te quedas, ojalá sin voz, sin voto y sin aval. Pero a todas luces, a la esposa de Petro y de Quintero, esa furia las tiene sin cuidado. A propósito de este video del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el gobierno nacional, a través de su vicepresidenta, se pronunció desde Washington en contra de la participación en política de funcionarios públicos. Todos sabemos que ningún funcionario público puede participar en la política, más allá de nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra decisión política, ninguno debe participar en Colombia. Todos los que tenemos posiciones altas en el Estado debemos dar ejemplo. Hay que decirlo, varios funcionarios en medio de esta contienda electoral ya están en la mira de los organismos de control y de los entes judiciales. La Procuraduría ya ha anunciado investigaciones contra algunos de ellos, el general Zapatero y el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El presidente Duque también tiene denuncias ante la Comisión de Acusación de la Cámara y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por lo mismo. Y sí, definitivamente todos deben dar ejemplo, desde las más altas posiciones del Estado, tal cual como lo dice la vicepresidenta. Y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estará esta noche en la casa de Gustavo Petro en Chía. De allí saldrán rumbo al lanzamiento de un documental sobre la vida del candidato. Se trata de una pieza audiovisual que relata el día a día del candidato al pacto histórico, que incluye, según cuentan sus asesores, hasta la manera como organiza la ropa. La esposa de Petro, Verónica Alcocer, es la protagonista central. Rodríguez Zapatero ha sido clave en las reuniones que sostuvo Petro en España con distintos sectores políticos. Hasta aquí Código Caracol. Buenas noches.